Hola cocinillas, hoy vamos a preparar 3 salsas fáciles para que uséis en vuestros platos La primera de ellas es una salsa de yogur y pepino Pondremos en un bol el yogur junto con el pepino que previamente rallaremos Le añadiremos sal, pimienta, aceite de oliva, zumo de limón y unas hojas de menta Lo mezclaremos con una cuchara y lo pondremos en un bote hermético Nos aguantará perfectamente de 3 a 4 días en el frigorífico Y podréis usarla en vuestras ensaladas, platos de pasta, para acompañar cualquier plato de carne o pescado La siguiente receta que vamos a elaborar es una salsa pesto de espinacas y almendras Para ella pondremos todos los ingredientes en una trituradora o vaso batidor Directamente las espinacas, las almendras, el queso parmesano, las especias, el aceite de oliva virgen extra y el agua Lo taparemos y lo trituraremos a máxima potencia hasta que adquiera la textura que nosotros deseemos Lo podéis dejar más o menos triturado según os guste Y al igual que la otra la guardáis en un bote hermético en el refrigerador Aguantará de 3 a 4 días sin ningún problema Y también la podéis usar para todo lo que os guste, hasta cucharadas Por último elaboraremos una salsa un poco más diferente Es una salsa de tahini y limón Para ello simplemente tendremos que mezclar todos sus ingredientes en un bol Y con ayuda de una cuchara mezclarlo hasta que queden bien integrados Las 3 cucharadas de tahini La cucharada de mantequilla de almendras En este caso hemos usado de almendras Pero podéis ponerle la de cualquier otro fruto seco que tengáis en casa Le añadís el agua Esto variará un poco Si veis que una vez que lo mezcláis necesita un poquito más de agua Se lo añadís sin problema Es más, por eso os pongo entre 100 y 120 ml de agua Para que la textura de la salsa sea la correcta Ya veis, simplemente mezclamos hasta que consigamos nuestra salsa de tahini y limón Ha sido fácil, ¿verdad? Pues igual que las otras dos Aguanta sin problemas en el frigorífico de 3 a 4 días Y la podéis usar para todo lo que vosotros queráis Las 3 recetas son facilísimas Si os han gustado no os olvidéis de dejarnos un like De suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho Y que lo compartáis en redes sociales para que llegue a mucha más gente Ya sabéis que nosotros día a día en Instagram Os dejamos muchas más recetas tan fáciles y sencillas como esta Ya sabéis, ponedlas en práctica Que ahora para después de las navidades Son 3 recetas de salsas estupendas para condimentar buenas ensaladas Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!